Pese a operativos en la entidad, la delincuencia continúa en Oaxaca. Tan solo en esta primera semana de mayo se han consumado más de 35 homicidios dolosos. La costa y la cuenca fueron las regiones donde más asesinatos se registraron. Esto según un recuento hemerográfico periodístico. Y es que del 29 de abril al 8 de mayo de este año, la región de la costa registró 18 homicidios. Más del 50% de los registrados le siguió la cuenca con 9. Asimismo, Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y La Mixteca no quedaron exentos de estos delitos, entre los cuales hubo víctimas menores de edad. Uno de los últimos homicidios se registró este 8 de mayo en Pinotepa Nacional. Se presume también que un día anterior, padre e hijo fueron ejecutados en Jalapa del Marqués. Asimismo, el 6 de mayo en Oaxaca, Pandeleón, en donde un ciudadano persiguió a individuos que atropellaron con una camioneta a unos menores, en respuesta, los presuntos autores del precance vial dieron muerte al buscador. No obstante, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año, Oaxaca registró 291 asesinatos. De ellos, el 50%, es decir, 145, fueron ejecutados por el crimen organizado. Esto según datos de la organización Semáforo Delictivo. De los 11 delitos que mide la organización, Oaxaca solo tuvo un verde, el cual fue feminicidios, que tuvo reportado tres casos en marzo. Los 10 delitos restantes están en foco rojo. Adicional a esto, en el estado fueron encontrados dos vehículos donde se transportaban seis jóvenes procedentes del estado de Tlaxcala, de los cuales, a tres semanas del hecho, no existe rastro de su paradero. Informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!